Cualnavaz Millado nos estuvo pidiendo hacer seguimiento a estos famosos portanúcleos, núcleos en el sistema Palmer. Y vamos a ver, a ver, tenemos acá, ya hemos sacado cría de otros núcleos que tenemos, pero acá quiero ver cómo están, porque acá también tenemos otros. Bueno, son torres, el método Palmer dice que la termorregulación debe ser hacia arriba, y ayuda a través del método de cuatro marcos, algunos le ponen cinco. Pero bueno, cada quien elige la forma como trabaja, yo como digo, hay teoría, la teoría es una, y la práctica es muy distinta, por cuanto son seres vivos. Son seres vivos, y siempre nos vienen sorprendiendo, estas muchachitas, sorprenden siempre de la manera que hacen las cosas. Aquí está duro, ya, wow. Se han durado, miren, acá no han subido todavía, acá no han logrado subir, amigo, Gualnavaz Millado, así estamos. Vamos, eh, vamos a partir esto, para que usted vea cómo están, ahí está. Eh, aquí está la vejita. A ver, muestra, ya está en el, ha llenado el segundo nivel, es por eso que le pusimos la tercera, ¿no? Pero todavía no sube, pero de esta forma está trabajando, ¿eh? Vamos a tratar de sacar ahí un cuadrito para ver, a ver acá, vamos a ver. Entenderán que estos cuadritos los usamos para poder, eh, ese es el problema. Parece que en la construcción, que se han hecho los núcleos, no se ha provisto la parte de abajo, y queda, y ellas la pegan con la, mire, mire cómo están. Estos ayudan, aportan bastante cría, estos cuadros, ¿no? Oh, y llegamos a tiempo, mire usted, está queriendo enjambrar. Mira, amigo, Meldabal Millado, encontramos sorpresas. Y gracias a usted, que estamos preparando el video, mire, las realeras acá, se ve las realeras, ¿eh? He encontrado sorpresas, justo llegamos a tiempo, para hacer una división bonita, y como les decía, miren los cuadros, no pegan, miren, otras realeras acá. Realeras de enjambrason, y así nos encontramos, pues, ahí están, miren las realeras, ¿eh? Vamos a trabajar ahorita, entonces, hemos llegado a tiempo, todavía no nacen, y vamos a buscar si ella todavía está aquí, porque ya cuando operculan estas celdas reales, ya definitivamente la, la soberana también se nos va, ¿no? Vamos a sacar de aquí las celdas, entonces, y estaremos trabajando. Amigos, amigos, gracias al amigo, Walnaval Millado, que nos dio la oportunidad y nos dijo, oye, a ver, muestren, pues, cómo siguen los, los palmer, ¿no? Y mire usted, hoy hemos venido, salió un poquito el sol, está saliendo un poquito el sol, y nos damos con la sorpresa de que ya quieren enjambrar estas jovencitas. Ah, no han subido al tercer nivel, pero ya sienten el nivel de enjambrason, aquí están las realeras, se ven muy buenas. Ah, acá hay otra también, mire, están muy bonitas para hacer los respectivos núcleos ahorita, o llevarlos a un portanúcleo para fecundar, aquí hay realeras más, y seguramente aquí hay más aquí, pero lo estaremos revisando ya internamente. Después, un saludito para mostrar, de aquí estaremos mostrando también, o vamos a ponerlo aquí un rato, para mostrarle a la otra cámara, a nuestro amigo Walnaval Millado, que él es el que nos ha pedido que hagamos seguimiento a esto, y gracias a eso también nos encontramos hoy con esta sorpresa. Vamos a abrir rapidito aquí para mostrar a nuestro amigo Walnaval, ¿de dónde, mi amigo Walnaval Millado? Bueno, también sigue la sorpresa que nosotros venimos haciendo siempre, con estas muchachitas. Vamos a ver, igual, tampoco no han subido acá, pero deben estar aquí, ¿no? Aquí están ellos también, ¿eh? Miren. A ver, vamos a ver qué tienen acá, vamos a sacar un cuadrito, para ver estas jovencitas qué es lo que han hecho aquí. Vamos a ver. Estos son cuadros nuevos que ya se les puso porque, en realidad, ahí está también ella, ahí está también ella. Miren, la cría acá tiene que ver cría para los nuevos núcleos, para reforzar otros núcleos. Generalmente aquí, pues, con este tipo de método, aquí no hay huevo, o sea, la reina no está por aquí, ¿eh? O sí, 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 sí hay huevo también, entonces por acá también debe estar jugando, ¿no? Pero así están, amigo Walnaval Millado, entonces, a los famosos Palmer. Y de esta forma es que le estamos probando también aquí. Y de esta forma es que le estamos probando también aquí.